Música El chamaco trabaja las espigas, el cincho se ve mejor, tiene la vuelta, la vuelta que mata, el reparo, eche el aplauso, salió bien sentado el juguero, aquí les dice si les quería deber, aquí les pago, vaya monta, vaya, vaya monta, el chamaco vino a sacar la casa, les habíamos platicado de este chamaco, le hice una buena monta, dejó todo el chino morales, hoy les demuestra, que coro del señor Angel García, un coro limpiecito, de los primeros que llegaron a los corrales del señor Angel García, hoy es el día de hoy el belleza negra, ay, 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 es el chamaco que se va a llevar la palma, Angel García está contento, le quedaron el belleza, pero no importa chingado, el detalle es que usted aplauda si le está buscando, hoy está Chamaquillo, 17 años de edad, hijo de uno de los grandes de San Potlaco, ay, que lo sostengan muchachos, permiso por el encontro, y hoy en Pericol, vamos a ver, ay, que se va a llevar a al원 molletaria para moverles, quita, ay Cuidado,anchacho, y vez de le suelta, le suelta, le suelta, déjalo, 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 hijo, déjalo, déjalo, el chamaco. Y libre la vida de los muchachos, y les pierden el doro. Vamos a ver Permiso, torre de control Voy a aterrizar Y no es forzoso Vamos a ver El chamaco va a bajarse bien De la capilar Aquí está Vamos a ver Abusado, abusado Suéltale la rienda, hijo Suéltale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Al señor Al señor A ver A ver A ver ¡A ver, no se vaya! ¡No se vaya! ¡A ver, no se vaya! ¡A ver, no se vaya!